Bueno, gracias a todos los que vinieron a este gran día para todos los loros. Sin duda es otro gran paso que da la institución. Yo solo con pasión y amor a los colores empezamos un día con mi hermano a entender que en cada chico tenga el escudo y cada vez más. Y bueno, gracias a toda la gente que está siempre en el club, que son la mayoría de todos los que están acá, los que no están, celebró esto. Amigos, tenemos la suerte de que hoy están varios referentes de nuestra generación también. Mochi, Feli, Faber, bueno, son toda gente que nos impulsan a nosotros a que el club siga creciendo cada vez más. Y bueno, hoy estamos en un día más. Bien, vamos entonces a bendecir esta obra que se ha concretado, que es producto del esfuerzo de muchísima gente, que es también producto de un sueño que debe haber comenzado hace un tiempo. Y que bueno, para que Dios bendiga la obra, bendiga a todos los que estuvieron trabajando, y para que también les regale a todos ustedes lo que más necesiten, que serán campeonatos, alegría, goles. Bueno, acá están todos los chicos. Bueno, que Dios no solo derrame una bendición sobre el local, sino también sobre el semillero y sobre los que forman parte de la institución. Los invito a que hagamos la señal del cristiano, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios que dio al hombre el mando sobre la obra de sus manos, esté con cada uno de ustedes. Dios Padre nos presentó a su Hijo Jesús, que puso de manifiesto la dignidad del trabajo, cuando Él dijo, y quiso ser llamado Hijo del Carpintero. Él mismo trabajó humildemente, con sus propias manos, convirtiendo el trabajo en fuente de bendición. Por eso el hombre, cuando realiza su trabajo con fidelidad, y ofreciéndolo a Dios, se purifica y se hace capaz de ayudar a los que son más pobres que Él. Pidámosle entonces a Dios que derrame su bendición sobre este lugar, sobre todos los que desempeñan sus tareas aquí, y sobre todos los sueños y vidas que pasen por este lugar. A cada oración respondemos, Escúchanos, Señor. Para que sepamos valorar la belleza de Tu obra creadora, oremos, Escúchanos, Señor. Para que podamos encontrarte en las personas que trabajan con nosotros, oremos. Para que nos mostremos siempre generosos con los más necesitados, oremos. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios misericordioso, que diste a conocer en Tu Hijo Jesús el Señor, derrama Tu bendición sobre este lugar, y concede que el Espíritu Santo, con su don de consejo y fortaleza, anime a quienes trabajan aquí, a los que pasan por aquí, y para que puedan encarnar el Evangelio, siendo justos y caritativos. Que Tu providencia sostenga a quienes trabajan honestamente, que todos los que ingresen o permanezcan en este lugar, procuren lo necesario para vivir con dignidad, hasta alcanzar un día la patria del cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que Dios derrame su abundante bendición sobre todos los loros, sobre todos los que entren y pasen por este lugar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aplausos. 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 A ver, ¿cómo sería? ¿Un gran sueño? ¿Un gran logro? ¿Las dos cosas juntas? Sí, mirá, la verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos. Esto surge de la iniciativa principal de Felipe, él tenía un proyecto personal y lo decide trasladar al club, es un orgullo para nosotros, encima es íntimo amigo mío de toda la vida, así que trabajamos codo a codo con Feliciano también, y con Mauri Eslateri, que en ese momento era el presidente, esto fue, empezamos en el verano, y trabajamos muchísimo todos estos meses, y bueno, culminarlo así, con toda esta gente que nos vino a acompañar, la verdad que para nosotros es un orgullo, y nada, le agradezco mucho a Felipe que tuve la iniciativa, de que esto sea parte del club, y lo primero que hicimos fue registrar la marca, y de ahí empezó todo, así que nada, estamos muy contentos y orgullosos también. Lo que dijiste ahí, vos sabés que cala muy hondo, llenar la ciudad del escudo defensor. Y sí, la verdad que emociona, como me han dicho, lo quise decir del corazón, pero no me salió lo que uno hubiese querido, pero sí, un poco es eso, nosotros cuando empezamos con esto, el principal objetivo era que se expanda cada vez más, al ir a la cancha y tener pocas cosas, o ir a ver inferiores, nosotros somos grupos que seguimos siempre, estamos siempre en el club, y no teníamos nuestra picha que nos identifique. Empezó por eso, cada vez, una vez era para un amigo, otra vez para otro, y el mundo defensor, todos los días te sorprende, y nada, no era un negocio, sino simplemente extender esta pasión. Por eso, hoy es el día soñado, que está donde tiene que estar, que es en el club. Está bien, ¿y el que quiere comprarte? Como dijo Euge, nada solo, yo no siento que dice nada solo, porque es el club por encima, y en el club hay mucha gente trabajando siempre, constantemente, y bueno, son ellos, y ayer, Quilombo por todos lados, la gente lo ha pasado los viernes, entendía, le hicimos un lugarcito, todo, y vamos todo para adelante, y llegó el día, y acá estamos. ¿El que quiera comprar, tiene que venir acá exclusivamente? Sí, la ropa se va a vender solamente acá, no va a haber ningún otro lado, por eso, como te dije, lo primero que hicimos fue registrar la marca, en el primer momento que se dio todo con Felipe, entonces, la gente que quiera comprar algo, Defensores, sea un bus, o una campera, o una camiseta, vasos, hay mochila, lo que sea, tiene que venir acá, en los horarios que está abierto el club, de a la mañana, y a la tarde, así que, los esperamos. Bueno, seguramente, va a llegar, algún sorteo en la cancha, cuando... Sí, 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 eso, ya lo hacíamos antes, cuando Ferry lo tenía en su casa, así que ahora, sin dudarlo. Bueno, gracias por recibirnos, y felicitaciones. Gracias a ustedes por venir. Gracias a todos, y aguante el logro. Gracias a todos.